Hola que tal mi gente, les saludo a Guayaco Barberos y hoy lunes es día de batalla, así que pongan en fila que aquí arrancamos. Señores nos encontramos aquí en García Viles 114 y Pei Casa, donde vamos a hacer la batalla de barberos online, así que pongan en fila mi gente que llegamos a Grefus, sigamos. Hola amigos nos encontramos en Grefus, la sede de los barberos, aquí estamos con Poético, el organizador de la batalla en línea, ¿cuál es un poético? ¿qué es lo que se viene y qué es lo que se va a hacer en todo el transcurso de la batalla? Bueno mi gente, agradeciendo primeramente a Dios por habernos permitido realizar este evento y también a ti mi hermano, gracias por la cobertura que nos estás dando, siempre es gratis tener personas así como lo que es Guayaco Barberos, que están trabajando desinteresadamente por el movimiento de la barbería. Sí, estamos hoy día pues iniciando lo que es la categoría de sangre nueva y dentro de pocos minutos nos venimos con lo que él hace con intendencia. Y el día de mañana, ya saben, el día de mañana, más sorpresas. Ya saben mi gente, no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan si se hubiese ganado y que este próximo año vienen cosas nuevas, fila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!